y amigos hoy vamos a ver creación de tablas en sql server y para esto hice un esquema muy sencillo aquí de estas tablas vamos a generar cuatro tablas que va a ser la de órdenes la de el detalle productos y measures es un esquema muy básico yo le dejo en la descripción del vídeo la herramienta que utilicé para diseñar está este modelo entidad relación también les dejo información sobre tipos de datos en sql server y información sobre entidad relación sobre el modelo y sobre llaves foráneas y todos los conceptos que vamos a estar manejando quiero que estos vídeos sean prácticos así que pues este por eso les dejo la información para que ustedes dan un poquito si quieren ahondar más en el tema entonces vamos a generar estas tablitas entonces vamos a ocupar nuestro management verdad entonces aquí vamos a guiarnos vamos a darle clic en new query y si se acuerdan en la en la clase anterior o en el vídeo anterior generamos nuestra base de datos mundo binario entonces si damos aquí clic en los folders no tenemos ningún objeto que ha creado aún entonces hoy nos vamos a enfocar a crear tablas nuestra primer tabla que vamos a generar es orders y cómo vamos a generar una tabla en sql server vamos a ocupar el comando create table ok para que no tarde tanto yo voy a copiar los scripts que tengo aquí y sea un poco más sencillo ustedes pueden pausar su vídeo o este vídeo de acuerdo al ritmo que ustedes quieran ir vale entonces aquí voy a ampliar yo creo que un poquito más esto y entonces aquí tenemos el comando siempre vamos a generar el create table para generar una nueva tabla y vamos a colocar tbo que hace relación a que es un objeto una tabla punto y cómo se va a llamar nuestra tabla en este caso se va a llamar orders verdad abro un paréntesis y voy a ir a generar el primer campo el primer campo se va a llamar order id aquí está order id va a ser de tipo entero aquí está fíjense que me los tipos de datos me los va colocando en color azul y después me dice que va este campo no permite nulos es decir no puede ir vacío verdad entonces por eso le pongo un not null y además voy a agregarle que es una identity es decir que va a ir incrementando por cada registro que se agregue a la tabla va incrementando en este caso un numérico que es un autonumérico de y que va avanzando de uno en uno entonces va a ser primer registro va a decir uno luego dos tres cuatro cinco si falla algo al insertarlo se va a tomar como ese registro supongamos que si falló en la inserción número cinco pues en nuestro registro se va a ver uno dos tres cuatro el cinco queda vacío y luego el otro autonumérico va a ser el seis siete ocho nueve si falla el diez se saltaría hasta el once y así sucesivamente y bueno este campo va a ser de primari va a ser mi primari key va a ser mi llave primaria es decir jamás se va a poder repetir y por eso le estoy poniendo también una identity para para mejorar ahí y no se repita ese dato luego aquí tenemos order number order date order status este es de tipo fecha fecha tiempo entonces este por eso es que es date time recuerden aquí que por ejemplo esta que se llama orders siempre para mejor administración de nuestros campos yo le pongo siempre order 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 después guión bajo y posteriormente el nombre del campo así ya se abría de primera instancia cuando después haga mis selects entonces ya sé de qué tabla hace referencia ok punto y coma y le doy execute me dice que el comando se ejecutó correctamente si le doy un refresh en tabla ya tengo mi primer tabla entonces aquí en columnas fíjense que esta la primera que dice primari key esta tiene una llavecita y las demás todas tienen son como columnas normales o más bien campos normales entonces aquí podemos tener miren order number de tipo entero not null entonces aquí podemos tener un landscape más claro de la definición de nuestra tabla vamos a generar mi otra tabla estos color naranja los puse en color naranja porque son catálogos es decir que dependen más bien este registro si se dan cuenta tiene una relación y eso quiere decir porque depende de este catálogo de productos y este catálogo de unidades de medida muy bien entonces voy a crear esta tablita yo ya la generé como comento algo se acuerdan de los comentarios en la clase previa le voy a dar clic aquí entonces ya comento todas esas líneas de código pego y entonces voy a crear ahora productos verdad aquí está mi script de productos me dice que voy a crear una tabla de tipo productos aquí tenemos igual toda tabla debe tener una llave primaria porque son los estándares y las buenas prácticas de SQL Server de tipo entero not null identity y primary key perfecto tengo el product code y el product description ok aquí estamos poniendo la el tamaño máximo que va a permitir este campo por ejemplo el product code solo va a permitir hasta 10 hasta 10 posiciones y la descripción del producto hasta 100 es decir solo nos va a permitir esos caracteres selecciono o incluso no selecciono recuerden porque ya está comentado esto listo y ya debo tener mi otra tabla aquí está productos y aquí tengo mis campos incluso si le doy en key aquí tengo mi primary key que es esta el product ID listo este es como se genera tablas desde desde base de comandos vamos a generar esta la de measures la vamos a generar pero ahora en modo diseño clic derecho vamos a crear nueva tabla aquí nos vamos a identificar en nuestro nuestra primer columna va a ser measure guión bajo ID aquí el tipo de dato bueno ahí lo definí como entero entonces puedo digitar int aquí está y no va a permitir nulos ¿por qué? porque es una llave primaria ahorita les voy a enseñar cómo se define una llave primaria posterior a eso voy a dar measure guión bajo code y esta va a ser tipo bar char recuerden que la definición de sus campos ustedes la definen entonces si yo tengo algún error o eso ustedes también pueden hacerme saber en los comentarios de tipo de dato no acepta nulos perfecto después measure recuerden que esto es lo de mi tabla y description y va a ser bar char 50 ahí está y no va a permitir nulos ahora como yo le digo que es auto incremental y aparte es llave primaria entonces yo le voy a seleccionar cuál va a ser mi llave primaria le doy click derecho y le voy a poner set primary key le doy click y se pone una llavecita y color amarilla y me falta la identity la identity aquí le voy a dar click en properties necesito seleccionar obviamente la columna que voy a afectar le doy desplegar la identity y le voy a dar que sí y que va a ir incrementando de uno en uno vale entonces va a quedar así cuando yo intento cerrar me va a decir que si deseo guardar los cambios le digo que sí y entonces aquí voy a poner que se va a llamar measures ok se está generando ahí mi tabla le voy a dar un refresh para que se refresque todos los objetos y listo aquí ya tengo igual mi definición de measures y ahora la otra que es un poquito más compleja porque un poco más compleja porque aquí ya tiene relaciones miren aquí esta order details tiene relaciones con mi orden principal y como esa orden lleva productos lleva relación con mis productos es decir que debe existir en este catálogo y aquí la unidad de medida también va ligado al catálogo entonces si se dan cuenta aquí lo definí como primary key y aquí fk porque es una foreign key es decir una foreign key lo que representa es una relación una relación en este caso a otra tabla vamos a generar yo ya tengo aquí el script de hecho se los voy a dejar se los voy a dejar en un documento para que las descarguen obviamente nada más interpretenlo y ya saben si tienen dudas me escriben yo con gusto les voy a ayudar aquí está mi script y entonces ¿cómo se va a llamar la tabla order details? aquí está ¿no? mi nombre de la tabla ocupo el create table y defino igual todos los campos y los que nos interesan son tres campos que son foreign key en este caso ¿verdad? que es el product ID es el el measures el product ID y el order ID porque tienen relaciones a tres tablas ¿y cómo voy a hacer o cómo le voy a decir a SQL Server que tengo relaciones a esas tablas? porque miren aquí le estoy definiendo con un constraint y estoy definiendo una llave foránea aquí está foreign key y el campo que voy a unir es este en este caso order ID y aquí lo pongo order ID ¿ya vieron? y entonces ¿contra cuál lo voy a referenciar? ah pues con la tabla orders que está aquí ¿verdad? ¿y contra qué campo? ah pues un campo que se llama también order ID por eso es súper indispensable renombrar y hacer un buen uso de de los campos o bueno que los identifiquen muy muy bien y así mismo me voy con los productos voy a unir product ID con productos mediante el campo product ID y así measures este es el nombre de la llave foránea ¿cuál es el campo que voy a unir? en este caso aquí está measure ID y measures que es esta measures perdón aquí y el campo measure ID ¿vale? aquí fíjense que estoy poniendo notas porque puede ir notas en detalles de decir este producto lleva un manejo especial o lleva descuento no sé lo que quiera poner el usuario en notas ¿verdad? y fíjense que aquí tengo un tipo bar chart max ¿por qué? porque es muy muy grande el tamaño cuando lean ahí en la documentación que les dejo van a explorar más sobre este tipo de datos y estoy poniendo que si acepte null porque no necesariamente todos los items deben llevar una descripción sino imagínense cuando hagan una orden de compra pues van a tener que hacer el detalle de todo de todo o bueno poner notas en cada detalle entonces no es muy práctico porque las notas solo se pone en algún item que lleve alguna indicación especial pues vamos a ejecutar este script y me dice que se ejecutó correctamente ¿verdad? le voy a dar refrescar a mi base de datos o a tablas como sea ¿verdad? yo ahí refresqué toda la base de datos y ya tengo mi order details vamos a ver cómo se ven nuestras llaves foráneas bueno primero nuestras columnas fíjense que aquí tengo ya mi llave primaria ¿verdad? que está en negrita y después tengo mis llaves listo pues vamos a ver cómo se ve mi order details cuando yo despliego las columnas aquí veo dos tipos de llave esta llavecita que está rellena negra de color negro pues es mi llave primaria fíjense que aquí se pone una PK que es primary key y estas llavecitas que van hacia arriba es una foreign key es decir que son tres relaciones tal cual lo tengo aquí en mi modelo entidad de relación ¿verdad? tengo tres llaves foráneas y aquí tengo llave foránea una dos y tres incluso yo cuando voy aquí aquí tengo la definición que puedo tener primary key foreign key foreign key foreign key y aquí están los nombres ¿verdad? listo pues ya tengo mis tres perdón mis cuatro tablas y ahora lo que les voy a enseñar es cómo eliminar alguna tabla entonces vamos a generar una tabla dummy entonces vamos a generarlo desde el diseñador y vamos a llamarle este id porque realmente esta la vamos a eliminar solo vamos a ver cómo es que funciona la eliminación description y aquí podemos ver todos los tipos de datos miren todos los que hay vamos a ocupar el tiny id que es muy pequeñito no es necesario ponerle llave primaria pero se lo vamos a poner no es necesario porque la voy a eliminar ¿verdad? entonces vamos a ponerle test ok voy a dar refrescar y aquí tengo como yo no quiero afectar aquí nada a este script voy a generar el new query y ahora como elimino una tabla va a ser con el comando drop table y puedo arrastrar este nombre ahí está drop table lo ejecuto y ya lo elimine miren ahora ya no existe ahora como voy a renombrar el nombre de esta tabla por si me equivoqué entonces voy a ocupar el comando exec sp rename ahí fíjense que me autocompleta y voy a poner entre comillas simple el nombre en este caso se llama test y separo por coma el nuevo nombre entonces voy a ponerle test 2 lo ejecuto dice que ya cambió y que tenga cuidado porque puede afectar a los otros scripts más adelante les explico a detalle porque es muy cauteloso o necesitamos ser muy cautelosos al renombrar este store procedures o tablas o objetos ya aún así creados entonces aquí ya tenemos test ya se renombró y ahora como puedo alterar por ejemplo aquí nada más tengo un campo como puedo agregar otro campo más entonces lo puedo hacer desde diseñador es decir clic aquí design y puedo agregarlo aquí lo que me faltó description y aquí que sea de ese tipo le voy a dar que sí debemos ser cuidadosos también al ocupar esta herramienta y ahí ya tengo mi nueva columna fíjense pero si lo quiero hacer desde comandos vamos a ocupar alter table porque vamos a alterar la tabla como se llama la tabla test 2 y vamos a agregar una columna status por así decirlo status y va a ser de tipo entero aquí status me lo reconoce como una palabra o un comando reservado por lo tanto voy a ponerle corchetes para que no me lo detecte como reservado voy a darle execute y entonces ya voy a tener este nuevo campo en mi tabla aquí está status ahora como elimino esta esta columna vuelvo a darle alter table porque voy a alterar mi tabla puedo arrastrar a mi se me hace muy muy fácil arrastrar nada más dropped column porque voy a eliminar una columna y voy a eliminar status verdad fíjense que me lo vuelvo a poner como reservada entonces pues nada más lo voy a poner entre corchetes refrescar y ya no debo tener mi este mi columna listo y para finalizar este tema voy a eliminar esta tabla porque esta solo fue para mostrarles como se elimina va a renombrar como se crea otra columna le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar delete ok y listo vamos a estar trabajando solo con estas cuatro con estas con estas cuatro tablas y pues vamos a ir incrementando la complejidad amigos espero que estén disfrutando tanto el curso como yo recuerden es totalmente gratuito con mucho amor para todos ustedes mis binarios no se les olvide suscribirse recomendarme regalarme un like comentarme algo que me haga saber que están aprovechando este curso recuerden SQL Server en la industria es muy usado y muy bien pagado así que aprovechenlo es gratuito investiguen y si tienen dudas de un tema en específico escríbanme cuídense mucho los quiero bye bye